Radio Cermex, el sonido clupero. 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 Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Nos vamos para Laredo, señor Y pasamos por Laredo, Texas Hay que saber llegar Eso me dijo un arriero Sí, señor Si hubiera sin grabar Cuanto me acuerdo de ti Ay, ay que triste, pero que triste la despedida Como se sufre, porque nos dejan un hondo herida Si tú supieras cuánto he llorado desde aquel día Desde aquel día en que me dejaste y ni lo sentía Pero recuerda que todo se paga Y una te tocará a ti pagarla Pero recuerda que todo se paga Y una te tocará a ti pagarla Como sufre, porque nos dejan un hondo herida Como la refuerza, la condenada Será muy tarde si tú regresas arrepentida Ya para entonces te habré borrado yo de mi vida Si tú supieras cuánto he llorado desde aquel día Desde aquel día en que me dejaste y ni lo sentía Pero recuerda que todo se paga Y una te tocará a ti pagarla Pero recuerda que todo se paga Y una te tocará a ti pagarla 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 Sí Aguas que traen las olas que con la brisa se desarrollan Para enjuagar tu cuerpo lindo y divino que me apasiona Siento serlo hay que ahora que cuando te miro que al mar te vas Y me quedo pensando que un día de estos no volverás O las que así se mueven Que poco a poco está Arrullando el cariño Que con tu amor me das Aguas que traen las olas que con la brisa se desarrollan Para enjuagar tu cuerpo lindo y divino que me apasiona Siento serlo hay que ahora que cuando te miro que al mar te vas Y me quedo pensando que un día de estos no volverás O las que así se mueven Que poco a poco está Arrullando el cariño Que con tu amor me das Música Música ¡Suscríbete! En medio de esta alegría, ¡eh! yo te cantaré En medio de este alboroto, ¡eh! yo te bailaré Acércate despacito, ¡sí! y te besaré Sigue este ritmo conmigo, mi vida, y te cantaré Cantaré una copia, ¡eh! para que la bailes Cantaré una cumbia, ¡para que la cantes! Un lindo ritmo, caramba, desde el principio hasta aquí Cantaré una cumbia, solo para ti En medio de esta alegría, ¡eh! yo te cantaré En medio de este alboroto, ¡eh! yo te bailaré Acércate despacito, ¡sí! y te besaré Sigue este ritmo conmigo, mi vida, y te cantaré Cantaré una cumbia, ¡eh! para que la bailes Cantaré una cumbia, para que la cantes Que el ritmo conmigo, ¡eh! Que el ritmo conmigo, caramba, y desde el principio hasta aquí Cantaré una cumbia, solo para ti ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Balareo! ¡Míralo! 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 Que te quise con el alma Y el recuerdo de tus besos Que me hacen perder la calma Déjame decirte Que te quise, que te quiero Y el recuerdo de tu amor Para mí, por lo primero Déjame mirarte Aunque sea por tu momento Y en cada palabra mía Mieres lo que estoy sufriendo Déjame decirte cuánto te quiero Déjame decirte que mi corazón Está triste sin ti Déjame decirte Que te quise, que te quiero Y el recuerdo de tu amor Para mí, por lo primero Déjame decirte Que no he podido olvidarte Y en mis noches de tristeza Me atormenta recordarte Mira lo que estoy sufriendo Porque ya no estás conmigo Y el recuerdo de tu amor Poco a poco voy muriendo El recuerdo de tu amor Poco a poco Poco a poco Voy muriendo Dejame decirte Por favor Y el recuerdo de tu amor Te quiero Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Y ahí les va la nueva Ya tengo mis centavitos para poderme casar Mi carro ya está muy limpio Y en muy buenas condiciones para ir a vacacionar Pienso comprarle una casa con maneras a lo mejor Pero hay errores en mis planes, cosas que no encuentro yo La novia, la novia, la novia lo principal Porque si no tiene novia, como se empieza a casar La novia, la novia, la novia lo principal Porque si no tiene novia, como se empieza a casar ¿A qué muchacho es tan agresado, hombre? Y a ver en recibir, para hacer la aplicación Me dijo déme los datos, su nombre y su dirección Y al preguntar por la novia, esa fue mi decepción Tu bella fue confesarle, que novia no tengo aún Y me contestó enojado, gritando mi indignación Fuera de aquí vos saldete, su tiempo no tengo aún La novia, la novia, la novia lo principal Porque si no tiene novia, como se empieza a casar La novia, la novia, la novia lo principal Porque si no tiene novia, como se empieza a casar La novia, la novia, la novia lo principal La novia, la novia, la novia, la novia lo principal Porque si no tengo novia, como se empieza a casar Porque si no tiene novia, como se empieza a casar Para el hombre, para el hombre, para el hombre Quiere la policía Sale pa' Vallehermoso ¡Sale! ¡Si señor! ¡Ay! Son los ojos dos luceros que iluminan mi pasión Tu boca un sabor que le da gusto a mi amor Son los ojos dos luceros que iluminan mi pasión Y tu boca un sabor que le da gusto a mi amor Y tu cuerpo tu figura que le da gusto a mi vida Con calor, con amor, con pasión y yo pensando en ti Es todo corazón Si vieras cuanto te quiero Son tus ojos dos luceros que iluminan mi pasión Y en tu boca un sabor que le da gusto a mi amor Son los ojos dos luceros que iluminan mi pasión Y en tu boca un sabor que le da gusto a mi amor Esos ojos que tu tienes cuando me miran y me dicen Que es por mi que hay pasión en tu alma y dentro de mi Mamucha del papucho Mamucha del papucho Esa risa me agrada Bravo, 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 bravo Anoche se me antojó un beso de tu boquita Y como no me lo has dao, yo siento la cosquillita Y como no me lo has dado, yo siento la cosquillita La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita y la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita y la comezón No sé lo que siento yo, que cuando te veo suspiro Y siento la cosquillita, no más cuando yo te miro Y siento la cosquillita, no más cuando yo te miro La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita y la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita y la comezón La cosquillita me está matando porque la llevo en el corazón No se me quita, no se me quita la cosquillita y la comezón La cosquillita me está matando porque la llevo en el corazón No se me quita, no se me quita la cosquillita y la comezón La cosquillita me está matando porque la llevo en el corazón Hace un mes que se casó y desde entonces señores no sabemos qué pasó Estamos muy asustados pues algo debe tener Y todos nos preguntamos por qué no se deja ver Porque, 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 porque le pega a su mujer Mira, mira, porque, porque le pega a su mujer Porque le pega a su mujer Porque le pega a su mujer Ay, no, 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 no Porque le pega a su mujer Francisco tenía costumbre a la chica vacilada Hoy le pasan por helado y no se atreve Venía a voltear Llegaba siempre a su casa cuando iba a amanecer Hoy dicen que no se anima, llega al anochecer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién le pega a su mujer? Mira, mira, ¿por qué? ¿Por quién le pega a su mujer? ¿Por quién le pega a su mujer? ¿Por quién le pega a su mujer? Ay, no, 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 no ¿Por quién le pega a su mujer? Sabor Y este es el ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!